¡Buenos días amiguitas! Hoy les voy a presentar el Sistema Solar. El primer planeta es Mercurio. Es el planeta más cercano al Sol y uno de los más pequeños. Y su superficie es rocoso, pero también es oculto con el planeta número uno del Sistema Solar. El que sigue es Venus. Y tiene las temperaturas más altas, pues el segundo planeta del Sistema Solar. Y también tiene luz propia y se puede ver desde la Tierra como la estrella de... Y se reconoce como la estrella de la mañana y como la estrella vespertina. Y el que sigue es Tierra. Es el más hermoso de todo el Sistema Solar. Y tres cuartas partes de la Tierra es agua. Y esta oculta Victoria que hace muchos años vivían los dinosaurios. Y luego cayó un meteorito y hizo una expresión que hizo que todos esos dinosaurios se mueran. Y el satélite de la Tierra es la Luna. Y la Tierra ocupa el planeta número tres del Sistema Solar. Y tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. En el polo norte viven algunos animales como los osos polares. Y en el sur viven algunos animales como los pingüinos. El que sigue es Marte. Es el planeta que se reconoce como el planeta rojo. Y tiene las mismas características que la Tierra. Y sus rotaciones demoran más que la Tierra. Pero también por su superficie podemos observar que tienen dos rojas como caras humanas. Y lo ocupa con el planeta número cuatro del Sistema Solar. El que sigue es Júpiter. Es el planeta que su nombre se ha memorizado por el dios griego. Y tiene muchos gases por su superficie como el nitrógeno y el helio. Es el planeta más grande de todo el Sistema Solar. Y también tiene una mancha que se reconoce como la mancha roja. El que sigue es Saturno. Es el planeta que tiene un anillo. Y también es el planeta que tiene más de 200 satélites. Y los más grandes se llaman Titán. Y es el planeta más lento. Este planeta es el planeta que tiene las rotaciones más lentas. Y acá no hay vida porque por su superficie hay tormentas eléctricas. Y ocupa con el planeta número seis del Sistema Solar. Y falta Pokémon. El que sigue es Urano. Es el planeta que tiene grandes bloques de hielo. Y también es el planeta que tiene rocoso. Y también tiene muchos gases. Y ocupa con el planeta número siete del Sistema Solar. El que sigue es Metuno. Este planeta es el planeta que tiene muchos gases como el hidrógeno y el helio. Y también tiene muchos vientos como... Tiene muchos abracanados. Y su nombre es fumo humanizado por el dios griego del agua. Y aquí podemos observar que están todas las planetas a su alrededor. Ya podemos observar que aquí está el Sol. Y aquí podemos observar que es el planeta más grande. Y acá podemos observar un puntito que es Plutón. Se le conoce hoy como un planeta enano. Bueno, espero que les haya gustado, amiguitas. ¿Les gustó? ¡Gracias!